Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te necesito Te amo, te amo, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, yo te necesito Que te amo hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te necesito Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te necesito Te amo, te amo, te amo, te necesito Hoy más que nunca, Señor, yo 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 te necesito ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Señor! Repetijos. ¡Aleluya! ¡ose beraber! ¡Aleluya pastorum! Gracias Señor. ¡Aleluya! ¡La았습니다! Gloria a Dios Vamos a hablar al Señor Porque cada país se entera Piensa en la sangre He pasado la semana entera con ella ¿Verdad? Yo digo, ¿será que el Señor quiere cargarme vuelta también? ¿Ven? ¿Está en la sangre? Y dice Que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que aquí con tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Es que eso no va a dar un buen día Que en tu boca siento Como que voy a despañar Y desde que antes se dirá No hay nada en la tierra Como que con tu pará No me puedo mirar Niña, puedo no morgar No hay nada en la importa Es que todo Que tiene tu espécie de mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias skillas! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! 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 y 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